Hoy es el segundo tutorial que estamos realizando de puntos básicos de ganchillo Hoy nos toca el punto bajo, es un punto muy importante Así que hoy no os podéis perder este tutorial Os explico todo lo que viene en una etiqueta para cuando vosotros compréis vuestra lana Sepáis exactamente que debéis de tener en cuenta Y el punto bajo Así que nada, si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos absolutamente nada Cojamos aguja y lana y comencemos Mirad, yo hoy os vengo a traer, aparte del punto bajo Lo que quiero que sepáis o distinguáis, dentro de una etiqueta os encontraréis todos estos símbolos que veis en esta página Y cada uno tiene un significado diferente Por ejemplo, os encontraréis un ovillo que indica el peso y el grosor del hilo También os dirán los metros de hilo que tiene ese ovillo Que lo tenéis a veces que tener en cuenta dependiendo de la labor que vayáis a realizar Os dice el gancho de ganchillo que necesitéis, un 4, un 3, dependiendo de lo que necesitéis La tensión, ¿qué significa este cuadradito así? Pues mira, cuando os encontréis una cosa así, significa que tenéis que hacer una muestra de 10x10 Y os indica los puntos que para esa muestra esa lana necesita Y eso quiere decir que a lo mejor porque tejéis muy flojo o tejéis muy fuerte Pues necesitaréis más puntos o menos Y os indica que hagáis una muestra Luego os dicen también el tono y el color del ovillo que os habéis comprado Y hay una parte muy importante que es el número de la tintada ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando realizamos una labor compramos tres ovillos Pero nos falta uno, imaginaros Tenemos que intentar que sea de la misma tintada y de la misma bolsa Porque si no después dentro de nuestra labor se puede notar Muy poquito, pero se puede notar Que hay un ovillo que no es de la misma tintada Bueno, te dicen el peso del ovillo La lana Pues te indica si es 100% lana, si es algodón con acrílico Esto va a indicar también, lo necesitaremos para el cuidado que luego nosotros debemos de Para mantener o esa prenda o ese objeto o lo que hayamos realizado en ganchillo Aquí nos indica un poquito, como veis, la forma de lavarlo Esto pone a 30 grados con un puntito Y este indica que es un lavado en máquina, en frío Un lavado en prendas delicadas Si os fijáis tiene dos rayas debajo Pero bueno, esto más o menos ya os digo que la propia etiqueta os lo dice Esto lavado en mano en agua fría Esto con dos puntitos y te ponen los grados que puede ser en agua templada Este indica que no utilicéis lejía Limpieza en seco con cualquier disolvente Con la A, con la P Limpieza en seco de diversos disolventes No limpiar en seco No sé, a ver, no utilizar secadora aquí abajo No sé si se verá bien Que es este signo de aquí No planchar porque está tachado Aquí nos indica con un puntito planchar a temperatura baja Y aquí a temperatura media Cuando compramos un ovillo Es muy importante observar la etiqueta Pero bueno, yo creo que lo más importante es el cuidado Porque tú realizas una prenda con mucho cariño Y después resulta que por lo que sea Pues bueno, se nos puede estropear en el mantenimiento de ella Entonces, pues bueno, es importante Lo que es el lavado Si es algodón, si es lana Para saber el cuidado que tenemos que tener en ello Y para saber los ovillos que necesitamos Pues también los metros En cierto modo la etiqueta os va a dar muchas, muchas pistas Las cadenetas ya aprendimos a hacerlas en el primer curso Y lo que vamos a aprender a hacer es punto bajo Bueno, aquí tenemos el número de cadenetas que necesitamos para nuestra labor Sea la que sea y la que decidáis Y a partir de este... A ver, el punto que está en el gancho no cuenta Entonces hacemos una cadeneta que es así cuenta Y nos vamos al siguiente, a este primero Y empezamos Tenemos en el gancho un punto Pinchamos en el siguiente, en este primero Cogemos hebra Sacamos, tenemos dos Y pinchamos Vamos al siguiente Pinchamos Tenemos dos en el gancho Y sacamos Y sacamos Pinchamos en el siguiente Sacamos, tenemos dos Y sacamos Este es el punto bajo Sacamos Tenemos dos Y por las dos Así tenemos que ir haciendo Así tenemos que ir haciendo Este es el punto bajo Que se hacen muchísimas labores Con él ¿Veis? Y llegamos al final de nuestra labor Echamos Tenemos dos Y sacamos Bueno Ya tenemos la primera vuelta Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es darle la vuelta a la labor Para darle la vuelta a la labor Hacemos Una cadeneta Le damos la vuelta a nuestra labor Y seguimos pinchando Y tenemos que hacerlo en cual ¿Veis que ahí está la trencita aquí? Pues en la primera trencita Pinchamos Sacamos Nuevamente Pinchamos Cogemos la hebra Sacamos Tenemos dos Y pasamos por las dos Pinchamos Por las dos Pinchamos en el punto Sacamos Y por las dos Pinchamos Sacamos Y por las dos Volvemos nuevamente a estar al final Entonces aquí simplemente pinchamos Sacamos ¿Veis que tenemos dos? Le damos la vuelta Al punto Perdonarme Un punto cadeneta Que esto es así un poco más Punto cadeneta Le damos la vuelta Y en la primera trencita Que nos encontramos No esta Que esté Porque este punto Esto ya nos cuenta Si no la siguiente ¿Os dais cuenta? Mirad Aquí hay como esta Esta no Uy perdonad Esta no En la siguiente En esta no Es en esta En la siguiente En la siguiente Es donde se pincha Y se sigue haciendo Y se sigue haciendo Puntos bajos Cogemos hebra Pinchamos Sacamos Pinchamos Sacamos Tenemos dos Y ya estamos al final de la vuelta Y en este último punto Pinchamos en él Sacamos ¿Veis? Tenemos dos Y como le damos la vuelta A nuestra labor Pues nada Un punto cadeneta Le damos la vuelta A la labor Y nuevamente Pinchamos En este primero No En el segundo En la segundo punto Porque nuestra cadeneta Ya es como si Correspondiera a este Entonces pinchamos En el siguiente Y así tenemos que hacer Todos los puntos Continuamente Este es el punto bajo Espero que os haya gustado Este segundo tutorial De puntos bajos Iré según vayan surgiendo Los tutoriales Iré dando cada vez Más información Con respecto a muchos trucos Y a muchas cosas Que debéis de conocer No solo los puntos básicos Sino consejos De cómo debéis de utilizar Vuestra labor No vuestra labor Sino cuidar vuestra labor Y todo lo que os pueda interesar Con respecto al ganchillo Así que nada Solo deciros Que os suscribáis Que compartáis Para que otras personas Puedan disfrutar de ello Y un beso muy muy fuerte De Silvia De De Verdad Crochet